Hola, Senente Libra, ¿cómo estás? Este es tu pronóstico para el mes de mayo. ¿Qué pasa el mes de mayo? Bueno, este es un mes más interno, con la sensación más quizás de conflictos internos, ¿no? Entonces uno tiene que... está bueno saberlo para saber cómo lo manejo, ¿no? Esa es la realidad. Esto tiene que ver con que el foco va a estar muy puesto en temas económicos, sobre todo en impuestos, cosas que vos compartís con otros. O sea, que no es tu plata, o es la plata del banco, o es la plata del otro, o es la plata de mi pareja, ahí vas a estar prestando atención. O estoy resolviendo temas de ciertas deudas o de sucesión, o puede ser un tema de compromiso también, ¿no? Que estés metiendo ahí, y también inclusive cosas de enfrentando también tus propios miedos, ¿no? Empezamos el mes con una luna nueva, el día 4 de mayo en Tauro. Esta luna nueva se está haciendo en tu zona, en esta zona que te digo. Desde acá te está trayendo cosas nuevas, o un nuevo compromiso, o un nuevo tratamiento psicológico, o algo nuevo relacionado a impuestos, deudas, plata que tengas con otros, ¿sí? Esto no quiere decir que sea menos plata, porque siempre te debemos a pensar negativo, puede ser más plata también, ¿sí? Cobras una herencia, cobras una sucesión, te dan un crédito, ¿no? O sea, pongamos en positivo esto. El día 6 de mayo Mercurio también ingresa acá. Entonces vas a estar pensando en todas estas cosas. El día 15 de mayo Venus también ingresa acá. Y esto es bueno, porque esto te puede traer más plata. Esto te puede traer más plata, te puede traer un amor pasional, te puede traer muchas ganas y disfrute de disfrutar una relación mucho más íntima, una relación mucho más intensa, te puede traer también, bueno, dinero, y te puede traer inversiones, ¿sí? Si estás en pareja, puede traer dinero de tu pareja. Si estás con una sociedad, puede ser dinero de la sociedad. Luego, el 16 de mayo, Marte ingresa a Cáncer. Marte ingresando a Cáncer, está entrando a tu zona, ¿cuál? De el trabajo. Esto va a hacer que cuando Marte entra a un lugar, activa muchísimo el movimiento en este lugar, ¿sí? O sea, hace que nuestro foco, nuestra energía esté muy puesto acá. ¿Y qué puede traer? Bueno, mucha actividad en lo profesional, pero también puede traer conflictos. ¿Conflictos con quiénes? Conflictos en el trabajo, conflictos con jefes. A cuidar, a moderarse, esas reacciones impulsivas. Y vos también te vas a estar viendo como más, ¿viste? Acelerada, más, con mucho gasto energético, ¿sí? El día 18, se está haciendo la luna llena de escorpio. Una luna llena de escorpio se está haciendo en tu zona económica. Es decir, que acá está trayendo finales en temas relacionados con lo económico. Entonces, puede haber una nueva forma que ganes el dinero, una nueva forma de ahorrarlo, pero antes de que eso ocurra, algo está concluyendo, ¿sí? El 21, el Sol y Mercurio ingresan a Géminis. Y de alguna manera, esto a vos te alivia un montón, porque esto hace que vaya a un lugar donde disfrutás más. Esto te puede traer un viaje, o cosas relacionadas con estudios, un nuevo estudio, una nueva publicación, nuevos trámites que tengan que ver con visados, con migraciones, todo ese tipo de cosas. Pero probablemente te pueda traer un viaje, o que empezás a planificar un viaje, o que empezás a pensar en un viaje también. Así que de esto se trata este mes para vos. Te deseo un muy buen mes. Te quiero invitar a que puedas ver la clase de la luna nueva. Y que también puedas participar, si te gustó este pronóstico, de la Membresía de los Astros Dicen, ya que todas las semanas voy subiendo un montón de información contándote día a día qué situaciones podés vivir, qué tipo de gente podés encontrar, y qué cosas podés vos, también con consejos, vivir para decir, bueno, este es el mejor momento para este, este es el mejor momento para el otro. Que tengas un excelente mes. Gracias.